Fue lo que será profundo y hasta que suelte tus manos temblaré Fue lo que vendrá siempre y mientras no suelte tus manos te amaré Que callar, que decir, tendremos que morir y después más allá Al final que quedará, para qué y de qué me sirve olvidar si cuesta tanto Y todo lo que tengo perderé Para qué pensar en dejar de mirar todo lo que queda por salvar Fue lo que será